hola bienvenidos a su magazine universitario vive bienestar donde hablaremos temas relacionados a la salud física mental entre otros hoy conoceremos al estudiante de derecho y ciencia política a kane aldabi que con la finalidad de fomentar la lectura y el arte de la literatura conducirá la nueva secuencia un hable hola kane bienvenida a vive bienestar coméntanos cómo te sientes y cuáles son tus expectativas que tienes en conducir la nueva secuencia lee con la una hola nancy buenas a la universidad universidad nacional de barranca pues me siento muy contenta muy emocionada con expectativas al tope la universidad ha tenido un incentivo en crear esta nueva secuencia de un hable la cual soy parte de ella uno de los motivos principales es para que la comunidad universitaria lea se incentiva en leer en el mundo de la literatura de la escritura y esto es uno de los propósitos principales de esta secuencia aparte de ser estudiante de derecho tenemos entendido que también escribes también estás dentro del mundo de la literatura comentamos un poco sobre ello si me gusta escribir me gusta también el mundo de la literatura ya que para mi percepción el mundo de la literatura es algo que de cierta forma nuestros ya nuestros sentimientos nuestras emociones de forma explícita en los formos los expresa y además que la literatura está al alcance de todos nosotros es decir de que no tiene alguna condición como para nosotros acercarnos a ello como por ejemplo decir no tiene alguna condición económica no tiene una condición política y es por ello que entonces todos debemos enfocarnos en eso que además es algo creativo es algo liberador yo la escritura lo tomo como algo como un ejercicio de catarsis no de expresar de deliberar todo lo que siento ya sea positivo ya sea negativo y además ahora quisiera decir de que esto como nos encontramos en unas situaciones en una nueva realidad pues no que la en sí la literatura puede servir como un ejercicio de poder canalizar de poder mitigar en la ansiedad porque porque nos saca del lugar donde estamos nos libera entonces considero que debemos enfocarnos ahí para poder navegar al mundo y no haya excusas para ello muy bien ha participado en alguno algún concurso si he tenido la oportunidad de concursar de una convocación de una editorial ley en lima la editorial se llama editorial automata también he tenido la oportunidad de poder concursar acá en la misma universidad de barranca unos cuentos para navidad la cual también gané aquí traje librito donde allá en la editorial automata hizo la convocación para para que sean publicados algunos poemas la cual uno de mis poemas estoy orgullamente que uno de mis poemas hayan sido publicados aquí este es un libro homenaje poético enrique beriástegui y como todos sabemos no enrique beriástegui fue un escritor peruano fue un fue un dramaturgo fue un poeta y yo me encuentro orgullosa de haber formado de este homenaje hacia él ya que lamentablemente ya falleció hace unos tres años creo yo orgullosa de que él sea un escritor peruano de que forma porta que forma conforme parte de nuestra literatura cuál fue la experiencia que tuviste en estos concursos más que todo eso mismo ganar experiencia ganar experiencia ganar confianza motivación querer a creer este postular a más más concursos y ahora la universidad me está brindando esta oportunidad de poder yo incentivar a las demás personas para que para eso mismo para que lean para que se envuelvan en este en este mundo acá me de los libros que has leído con cuál personaje te quedarías ya he leído varios libros creo que me quedaría como un mundo de julius en el mundo para julius ya que este personaje no en sí se encarga de la realidad que éste vive no y la realidad que no le gusta mucho pues no viaja a través de sus pensamientos sus emociones y es como que me gusta mucho eso el sentido de que él escape de su realidad es como tú manejas también a la hora de escribir como comentabas dime tienes alguna manía o tienes algo que te represente a ti a la hora que escribes o a la hora que estás leyendo normalmente me gusta escuchar música mientras estoy escribiendo y también escribo en las noches no escribo en el día en las noches y me gusta estar sola cuando escribo no sé creo que lo único el lugar más cómodo que tiene para escribir para leer mi habitación habitación y ya cómo crees que está el panorama editorial para los nuevos talentos que tienen incursionar así como tú yo creo que hay muchas oportunidades para los nuevos escritores para él no por ejemplo hay concursos hay convocatorias para que puedan publicarse sus poemas para que puedan publicarse sus libros y siempre hay alguna oportunidad que tantos editoriales pues no dan dan de manifiesto es decir no todo está tan limitado como era antes no como por ejemplo antes era un poco más difícil de poder sacar un libro de poder de poder expresarse pero ahora como que incluso hasta por la web puedes crear una página blog y publicar tus propios cuentos publicar tus propios poemas y tantas cosas muy bien acá muchas gracias por la entrevista y una invitación al público en general y a nuestra comunidad universitaria que tengas si les quiero invitar a que por favor vean esta nueva secuencia que tiene la universidad nacional de barranca que es una play sobre todo para poder incentivar los a que lean le vamos a hablar de haber muchas secuencias prometedoras van a ver entrevistas no se van a presentar libros también queremos nosotros de alguna manera pues nosotros tener una dinámica con ustedes y sobre todo de ello no lo que esperamos de que ustedes nos vean y que también ustedes participen con nosotros y eso es todo muchas gracias a cannes ya saben la pueden ubicar a ella en vive bienestar en su secuencia un hable todos los domingos a las 11 de la mañana nos esperamos bienvenidos a esta primera secuencia con un hable en esta primera secuencia nos encontramos con el romántico de las tinieblas del siglo 18 edgar alain poe bien este fue un escritor de género detectivesco del género del terror además también fue un poeta fue un crítico estadounidense conocido por sus relatos de terror por sus novelas góticas y éste obtuvo o tiene un estilo tétrico muy innovador que se realizaba en esa época el galán poe nació el 19 de enero de 1809 en boston massachusetts edgar no tuvo una vida en su infancia no tuvo una vida muy plena ya que a los dos años su padre lo abandonó y posteriormente pues su madre fallece a lo que conlleva que sus y sus hermanos y él se separen y él sea adoptado por la familia alan posteriormente él se incursiona en el mundo de la literatura en el mundo de la escritura en 1827 él publica su primera creación titulada tarmelán y otros poemas bajo el pseudónomo de un gostiniano luego publica el arafa señalando con este poemario que lo escribió a los 15 años además este poema este poemario fue muy criticado porque era muy complicado para poder entenderlo pero él siempre señalaba que era como algo que le nacía y aparte como él le estaban criticando él también hacía críticas a ellos luego en 1840 trabajó en una revista pública y aquí es donde publica su primera su primer cuento delictivesco titulado los crímenes de la calle morgue aquí es su primera historia policíaco en la que se mostraba ya un tono macabro en tanto a sus personajes también como en los crímenes que en este cuento se resucitaban luego en 1845 publica su primer cuento de terror el cuervo que es considerado uno de los mejores y horripilantes escritos de su carrera entre las más renombradas poesías está un alma a un alma paraíse eulalia y el hermano poema y el hermoso poema anabel y bien ahora nos vamos a explicar el libro de narraciones extraordinarias este libro fue publicado en 1840 esta fue una colección una recopilación de todos los cuentos que ya se habían publicado en distintas revistas anteriormente este libro fue publicado como narraciones de lo grotesco y de lo avaresco fue en vueltaire que traducido al francés pues lo denominó como narraciones extraordinarias en este libro sobresalen la carta rosada los asesinatos de la calle morgue pues en estos cuentos puede se convierte en el creador de un relato policial y aquí es donde crean personajes e investidos investigadores en las cuales pues surgen investigaciones hay procedimientos conjeturas surgen hipótesis también el infaltable horror el terror también surgen acertijos sobrenaturales y lo que marcaba poe es que siempre daba soluciones muy brillantes a estos cuentos luego también tenemos o también se muestra en este libro el pozo y el péndulo el gato negro y el corazón del atador estos dos últimos el corazón del atador y el gato negro hay algo que los aparenta porque porque hay un símbolo fatídico que es el ojo y además también en las que se muestran los asesinatos también tenemos la caída de la casa asher ligeria y el retrato oval el retrato oval les recomiendo a que lo lean porque es sumamente interesante es atrae demasiado porque porque cuenta una historia de cómo un pintor mata a su esposa sin saber que la está matando ya porque éste crea un retrato y este retrato absorbía la salud de su esposa y además también su juventud yo espero que lo lean es muy divertido es muy llamativo en síntesis podría decir que en sí la mayoría de los cuentos de edgar alain poe pues no aquí sus personajes demuestran una actitud psicológica compleja hay psicópatas hay dementes hay también investigadores que también de cierta forma se plasma la vida atormentada que tenía edgar alain poe también surgen seres obsesionados con lo macabro con seres con seres sobrenaturales muy interesante entonces para finalizar podría decir que narraciones extraordinarias es una buena opción para poder escapar de esta realidad si quieres ir a un mundo hostil a un mundo macabro a un mundo de miedo a un mundo de relatos de horror te invito a leerlo te invito a que te envuelvas al mundo de edgar alain poe y espero que lo disfrutes espero que comentes como que te ha parecido cuál ha sido tu cuento favorito si la novela en este libro también se encuentra una pequeña novela que él escribió que se llama las aventuras de harto un corto un pín es un buen es una buena novela espero que lo lean y que lo disfruten muchas gracias como están un saludo a toda la comunidad universitaria les saluda el licenciado de iniciativa en asensio del 3 responsable del servicio de deporte y recreación continuando con tu programa activa en casa el día de hoy vamos a trabajar rutina para tonificar nuestras piernas vamos a dar inicio a este programa de esta manera vamos excelente vamos eso ya iniciamos con el precalentamiento dale vamos arriba arriba excelente arriba esa pierna vamos eso es dale seguimos vamos 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 eso cambiamos de lado a lado dale muy bien eso defendemos brazos y piernas dale estamos entrando en calor vamos seguimos excelente muy bien lo están haciendo muy bien de casa excelente dale 4 3 2 1 vamos así arriba tocamos esos talones dale eso es arriba 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 esas piernas vamos vamos excelente muy bien eso es vamos 4 3 2 1 1 y eso marcha muy bien talento lo están haciendo muy bien en casa saludos a todos los que están conectados bien ahora vamos por el siguiente ejercicio del precalentamiento denominado jumping jacks aquí vamos dale arriba eso es dale activamos todo nuestro sistema corporal perfecto perfecto lo están haciendo muy bien en casa vamos sigue 10 4 3 2 1 y marcha dale excelente ya vamos entrando en calor saludos a todos los que están conectados con la página oficial de la universidad nacional de barranca como la página de la universidad universitaria como la página de la universidad universitaria excelente vamos ahí eso extendemos esos brazos y extendemos también las piernas dale sigue excelente vamos muy bien muy bien avanzamos dale sigue eso muy bien regresamos ahora vamos dale sigue eso muy bien avanzamos nuevamente dale eso eso regresamos dale excelente marcha no olvidemos las respiraciones si vamos con dos respiraciones vamos elevamos los brazos vamos tiramos eso una vez más arriba ahí va excelente muy bien a continuación vamos ya a ingresar a los trabajos de piernas y de esta manera pues vamos a seguir calificando nuestro cuerpo listos iniciamos con el primer ejercicio en keeping más 60 días vamos excelente nuevamente vamos skipping sigue sentadillas abajo uno eso es muy bien seguimos eso excelente vamos dale dale una una dale esquipi sigue muy bien vamos eso abajo seta 10 dale eso marcha muy bien continuamos con la rutina de esta tonificación de piernas listo vamos ahora aquí adelante fuerza regresamos atrás fuerza adelante y regresamos hacia atrás crecemos uno dos tres y cuatro vamos continuamos adelante de manera de aunar regresamos y al frente dale eso muy bien a los costados cuenten eso tres y cuatro adelante vamos excelente vamos una vez más al otro lado eso es vamos arriba de los talones uno dos tres cuatro eso muy bien segundo ejercicio continuamos con el tercer ejercicio si desplazamientos laterales y sentadillas vamos eso muy bien excelente desplazamientos laterales más sentadillas dale sigue seguimos tonificando nuestras pies dale muy bien excelente una vez más dale eso muy bien vamos una lejilla adelante extendemos nuestras piernas vamos sigue eso es muy bien eso extendemos los brazos dale vamos relajamos un poco para continuar con nuestra tonificación de nuestras piernas listos vamos ahora con el siguiente ejercicio si ejercicio de piernas dale iniciamos en cuatro tres dos uno vamos aquí sentadillas más rodillas arriba dale eso excelente excelente sigue dale vamos 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 que podemos lo están haciendo en casa muy bien talento vamos uno dale sigue excelente lo están haciendo vamos sigue vamos uno más dale tú puedes eso muy bien va la primera serie si vamos cuántas series son invitamos son tres series vamos tres repeticiones de este ejercicio listos iniciamos en cuatro tres dos uno vamos muestra sentadillas y rodillas arriba dale muy bien eso excelente vamos vamos arriba excelente muy bien lo están haciendo excelente dale sigue vamos dos más dale eso ahora nos movemos de lado a lado ¿sí? muy bien vamos vamos a pasar al siguiente ejercicio nos cogemos la cadera y vamos a dar un paso largo adelante y flexionamos la rodilla y retornamos a nuestra posición luego pasa el pie derecho adelante y regresamos continuamos de igual manera dale ¿ya la tienes? eso muy bien dale excelente lo están haciendo muy bien ahora yo lo voy a hacer de manera lateral para que vean la zancada que hago hacia delante ¿listo? ahí las rodillas posición de las rodillas ¿sí? eso es rodilla derecha 90 grados ¿sí? y la rodilla en este caso del lado que no llegue al pelo que no llegue al pelo uno más dale excelente muy bien entonces estamos espallando la serie nos quedan nos quedan dos muy bien sigamos sigamos que si podemos dale con mucha fuerza y con mucha actitud dale listos manos a la cadera iniciamos la segunda serie dale perfecto perfecto muy bien eso es dale dale vamos somos la familia una dale seguimos este es tu programa este es tu programa actívate se pasa con la una vamos sigue sigue excelente muy bien sigamos cuatro tres dos uno arriba eso soltamos soltamos ahora de lado a lado nos queda nos queda una serie vamos vamos que si podemos dale eso empezamos empezamos en cuatro tres dos uno y vamos adelante excelente muy bien eso sigamos eso muy bien vamos muy bien sigue excelente vamos dale cuatro vamos tres dos uno eso es muy bien vamos vamos elevamos los calones vamos dale arriba seguimos solificando nuestras piernas el día de hoy en tu programa actívate en casa con la una eso ahora marca muy bien vamos a pasar al siguiente ejercicio que tenemos preparado para ti listo ahora sí vamos aquí manos en la cadera y ahora las rodillas hasta dale excelente eso es muy bien vamos sigue eso es dale vamos vamos muy bien seguimos cuatro tres dos uno eso es vamos vamos tenemos los brazos nos vemos adelante y a la costada vamos sigue vamos 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 que si podemos nos quedan dos series más de este ejercicio ¿sí? excelente listos iniciamos en cuatro tres dos uno uno iniciamos dale eso muy bien están haciendo muy bien en casa vamos seguimos y arriba eso es dale excelente vamos vamos que si podemos dale excelente ese es dos uno y arriba y arriba vamos dale eso tenemos los brazos y las piernas a la costada dale esto es sigue muy bien listo vamos para la última serie ¿qué parece? muy bien empezamos en cuatro cuatro tres dos uno iniciamos dale eso es excelente vamos lo estamos haciendo muy bien en casa vamos seguimos cuatro muy bien vamos cuatro tres dos uno eso muy bien excelente estamos terminando ya con este ejercicio y voy queda uno más ¿sí? uno más para cada uno de los seis listo vamos entonces a iniciar listo de esta manera iniciamos dale sentadilla al costado eso muy bien sentadilla llevamos la pierna a los lados dale muy bien ya lo tienes en casa vamos sigue eso sigue muy bien vamos vamos que si podemos dale eso es dale eso muy bien excelente vamos por la primera serie nos quedan nos quedan dos vamos vamos relajamos un poco nuestras piernas dale para continuar con la siguiente serie dale eso adelante excelente excelente extendemos esas piernas vamos eso es listo marcha iniciamos la segunda serie en cuatro tres dos uno vamos 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 abajo sentadilla y las piernas a los lados dale excelente y dale eso es muy bien están haciendo en casa seguimos perfecto excelente seguimos Dale, dale, dale. Eso es, vamos. Eso, muy bien. Vamos, vamos a hacer dos respiraciones, ¿sí? Vamos, arriba de tu abrazo. Una más, dale, arriba. Excelente. Muy bien, de esta manera estamos ya llegando a la parte final. No sin antes hacernos también nuestros movimientos de relajación, ¿sí? Que es muy importante después de ir a toda actividad física principal, la vuelta a la cabeza. Bien, vamos a hacer algunos ya estiramientos. Iniciamos con el primero, vamos. Quitamos los pies y las manos hacia arriba, dale. Eso es, muy bien. A continuación, vamos a elevar la pierna derecha hacia atrás, ¿listo? Iniciamos, vamos, ahí. Mantenemos el equilibrio, ¿sí? Eso es, dale. Muy bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso, muy bien. Soltamos, cambiamos ahora. De lado, vamos. Perfecto, sigue. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso, excelente. Excelente. Ahora, vamos, estiramos a los laterales, de manera lateral, dale, ahí. Eso. Cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Eso, vamos. Cambiamos a la izquierda. Continuamos. Sigue. Muy bien. Sí, venimos. Cuatro, tres, dos, uno. Perfecto. A continuación, vamos a hacer este trabajo. También aquí. Nos ubicamos de manera lateral, observen. Aquí. Eso es. Las manos hacia atrás. ¿Sí? Ahí. Las piernas firmen en ese sentido, dale. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Eso. Cambiamos de lado, ¿sí? Vamos. Aquí. Cinco. Dale. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Muy bien. Y finalmente, el siguiente estiramiento. ¿Listos? Aquí. Llevamos la punta del pie adelante. Y tratamos de llegar, dale. Excelente. Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. ¿Listo? Cambiamos de lado, dale. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Eso. Muy bien. Bien. De esta manera, estamos llegando ya a la parte final de este programa. Actívate en casa con la UNAV. Un saludo a todos los docentes, a todo el personal administrativo y a todos los talentos de la Universidad Nacional de Barranca. Nos vemos en la siguiente clase. Aquí en tu programa, actívate en casa con la UNAV. Nos vemos. Cuídense. Tres. 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 Tres.